Por fin En mi corazón Será Como una bendición Calvaste mis penas Era una condena Una maldición Ahora Se acaba Mi sufrir Mi alma Ha vuelto a ser feliz Por fin Ahora Soy feliz Por fin Me ha realizado El amor Soñado En mi corazón Será Como una bendición Calvaste mis penas Era una condena Una maldición Ahora Se acaba Mi sufrir Mi cuerpo Ha vuelto a ser feliz Por fin Ahora Soy feliz Por fin he realizado el amor soñado en mi corazón En mi corazón En mi corazón